Y damos la bienvenida nuevamente a este subprograma, ya es hora de un encuentro con la verdad. La semana pasada estuvimos hablando con el movimiento familiar de cristianos católicos y tuvimos la oportunidad de conocer su movimiento y la labor tan excelente que ellos están realizando. Por cuestiones de tiempo tuvimos que dejar la entrevista a mitad, pero nos regalaron la oportunidad de continuar hablando sobre esta obra y sobre los problemas actuales que embargan al matrimonio y la familia y cómo ellos están ayudando por medio de su movimiento. Así que hoy nuevamente tenemos a nuestros hermanos del movimiento familiar cristianos, a los cuales les damos la bienvenida. Muchas gracias por darnos el privilegio de estar nuevamente con nosotros. Gracias. Bueno, hermanos, en el programa anterior está en el cierre hablando de que las familias, como sabemos, son el núcleo de la sociedad y lo que en ellas sucede tiene impacto directo en las comunidades, en los países y hasta en las naciones enteras. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que han narrado ya desde el capítulo anterior, nos gustaría intercambiar unas palabras en torno a algunos sucesos actuales. Es por eso que, visto desde la perspectiva del movimiento, me gustaría preguntar por qué se han incrementado los divorcios y cómo actúan ante esta problemática para poder ayudar. Hola, buenas noches nuevamente. Aquí estamos con ustedes. Pues yo creo que hay muchos factores, ¿verdad? Principalmente los factores externos que tenemos como familia, ¿verdad? Lo que es la mercadotecnia, las nuevas ideologías, las sombras, como le llamamos nosotros en nuestro apostolado, ¿verdad? Todo lo que conlleva. Platicábamos en la otra reunión que el diálogo muchas veces no se da, ¿verdad? Y nadie nos dice cómo hacerlo. Cuando estamos recién casados, nadie nos explica cómo hay que platicar, ¿verdad? Entonces, cuando no se da todo esto, no puedes concretar cosas, la lucha de poderes, son demasiados factores los que no nos ayudan y por eso los matrimonios fracasan, ¿verdad? Y como hablábamos al principio, ¿verdad? Que muchos matrimonios se cansan sin tener una noción de que el matrimonio es un sacramento, ¿verdad? Desde ahí yo creo que es el centro de este problema. ¿Por qué? Porque no tienen un compromiso de que Dios esté en su matrimonio. Aparte de los factores que decía mi esposa, los factores internos, externos, aparte de que siguen patrones familiares, conductas desde, pues, cómo vivió su familia, la iglesia se ha esforzado a que estos matrimonios tengan una asesoría, una preparación, ¿verdad? Antes de casarse, lo que se llaman pláticas prematrimoniales, ¿verdad? Bueno, aquí en México no sabemos si en otras ciudades sea así, ¿verdad? Y que sí son muy útiles, pero la mayoría de estos matrimonios, de estas parejas, asisten solamente para cumplir un requisito que pide la iglesia para poderse casar. Aparte, como decía mi esposa, la sociedad y los medios de comunicación que no han vendido una idea de lo que es realmente el sacramento del matrimonio, sino que lo ven como algo, pues, que ha perdido valor, que no está actualizado, y sobre todo la falta de amor y de comprensión. Por eso el movimiento familiar cristiano ofrece a todos los matrimonios herramientas básicas para que los matrimonios vivan esa plenitud del matrimonio y hacer mínima, pues, que siga creciendo los divorcios, ¿verdad? Y pues es que el matrimonio no es nada más ahorita estoy casado y el día de mañana ya no voy a estar, ¿verdad? Entonces, en el movimiento hemos aprendido también a vivir esas etapas, ¿verdad? Nosotros le llamamos, ya cuando llegas a la vejez y que los hijos ya no están contigo porque ya hicieron su vida, pues, le llamamos el invierno, ¿verdad? Entonces, el vivir todas esas etapas a plenitud, pues, el movimiento nos ha enseñado a hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay matrimonios que no tenemos muchos años de casados, pero vamos en ese proceso y nos seguimos formando y seguimos fortaleciéndonos con todas las herramientas que el movimiento nos presenta, ¿verdad? Excelentísimo. De verdad, en el programa anterior, nosotros casi terminando la entrevista, tuvimos un testimonio y no quiero esperar, hasta el final quiero aprovechar en esta entrevista porque tengo entendido de que tenemos un matrimonio que nos va a hablar cómo ha cambiado su vida conyugal desde que entraron al movimiento y nos gustaría, ¿verdad?, que nos hablara ese matrimonio, su testimonio, cómo va a ser el instrumento de cambio en su vida. Claro. Yo como testimonio personal, pues, le agradezco a Dios y a mi esposa de que, pues, me fue llevando, me fue llevando, porque yo, la verdad, yo no quería estar en el movimiento, yo no quería compromisos porque que hacer lo que yo quisiera, no dar cuentas a nadie y vivir mi vida como Dios me diera a entender. Pero gracias a Dios y a su insistencia, pues, me fue convenciendo y poco a poco, tras los años y tras viendo las situaciones, yo fui entendiendo de que no era lo que yo, lo que yo estaba buscando, no era lo que yo decía, es lo que Dios quiere para nosotros. Y gracias a Dios, se fue dando, y ella me fue convenciendo con su testimonio, y yo fui cediendo y cediendo hasta que gracias a Dios, aquí estamos, es un apostolado, sirviendo, sirviendo, señores, un apostolado muy bonito, gracias a Dios, que, claro, tenemos sus altas y bajas, pero tenemos las, bueno, yo tengo la camiseta gracias bien puesta, y yo siempre le digo a Dios que me dé salud y me dé fuerzas, mientras yo pueda, nunca me voy a cansar de estar a su servicio. Nosotros tenemos 45 años de casado, hermanos, este, 30 años en el MFC, a veces 30 años se dicen fácil, pero ha sido un caminar, muy bien que requiere, cuando salimos del tercer nivel, decidimos a servirle al Señor, y así, viendo al Señor, Él nos fue moldeando, moldeando nuestro matrimonio, y ahora veo, este, por gracia de Dios, y como testimonio para todos los matrimonios, que dicen, este, no, yo todavía no es mi momento, y todavía no, pero, este, el Señor te da la invitación, por eso les invitamos a todos los matrimonios que están escuchando, que se acerquen al MFC, es un apostolado bonito, porque, como decía la hermana, ahorita que dio su testimonio, que, que el Señor te va transformando, ¿verdad? Entonces, acérquense al Señor, se damos como testimonio, a esta edad de nosotros, ya 45 años de casados, digo, si no estuviéramos en este apostolado, yo creo que ya estuviéramos divorciados, porque hemos conocido, este, matrimonios que hay, esta edad, divorciados, espirituales juntos, pero están divorciados actualmente, nosotros, gracias al movimiento, a que nos da la herramienta del diálogo, de la convivencia, de las actitudes sugeridas, todavía las estamos practicando, nunca nos cansamos de practicar las actitudes sugeridas, entonces, este, nos sentimos bien contentos de estar sirviendo al Señor, y como dice mi esposo, este, que nos dé salud para seguirle sirviendo, en todo, estamos al servicio, nosotros disponemos todo, este, todo nuestro tiempo al servicio del Señor, mi esposo ya está, este, jubilado, todo esto en nuestro tiempo es para Él, y, este, y nuestra familia está contenta, mis hijos están contentos con que nosotros sirvamos al Señor, ellos nunca nos reclaman nada, ni nos dicen, ¿por qué andan en eso? no, al contrario, ellos dicen, nos sentimos orgullosos, papás, porque donde han llegado, este, a ser presidentes diosesanos, para nosotros es un honor, estar aquí sirviendo al Señor a todos los matrimonios, toda la membresía, este, y pues nos sentimos muy contentos y muy satisfechos, hermano. Muy orgullosos. De ser MFCistas, es que invitamos a todos los matrimonios a que ingresen al MFC. Adiós a la gloria, y tomando en consideración esa invitación, de paso a que, a que ellos que puedan contestar, ¿cuáles son los requisitos para poder unirse al MFC? Pues de tener muchas ganas de entrar a este postulado de matrimonios, y pues aquí no hay requisito de, que le digo, tenemos también para los divorciados vueltos a casar, a las madres responsables, que dicen, yo en ningún postulado puedo entrar, por aquí si hay lugar para ellos, a los jóvenes, entonces, es requisito nada más que quieran. Que quieran y tengan ganas, de lo demás, pues aquí nosotros nos, nos encargamos de, de ayudarlos de una forma o de otra, para que se integran al movimiento. Y como decía este, el hermano Efraín, si entran, que no tengan impedimento para casarse por la iglesia, aquí se caen en su curso de formación, ellos se van dando cuenta que necesitan el sacramento de matrimonio, y ya salen casados. Y el objetivo es que den fruto, es un matrimonio fruto, así como nosotros ahorita estamos dando ese fruto, este, para llegar a más familias, extender el reino de Dios. Eso es lo que, este, estamos tratando aquí en el MFC. Que bello, dando por gracia lo que por gracia han recibido. Sabemos, sabemos, verdad, que en el contexto actual, hay muchas madres solteras, como ustedes nos han comentado, que necesitan esa asistencia espiritual. ¿Cómo hace el MFC para acercarse a ellas? ¿Y en qué consiste el apoyo que se les otorga? No sé quién. Así es, hermano. Como lo mencionaba nuestra compañera, Isabel y Efraín, este, el área, anteriormente, el área de servicio a la comunidad, manejaba lo que era madres responsables. Ahorita tenemos tres años que madres responsables ya se convirtió en membresía. ¿Y cómo hacemos para llegar a ellas? Lo que hacemos es que nosotros las invitamos de voz a voz. ¿Sí? De voz a voz. Este, vemos, o las mismas compañeras, nos las recomiendan. Oye, hay una chica en esta situación, que ya le habló un poquito sobre el taller de madres, y le interesa, y la abordamos, y le hacemos la implementación para que forme parte del grupo. Y bueno, como decía la señora Leonor, si de veras está ahí, tiene ganas de hacer una, de trabajar su organización, pues es bienvenida. O sea, todo es que ellas, ellas quieran poner un poquito de, de sí mismas, para hacer una, una verdadera conversión en ellas mismas, y en su familia. Y bueno, entonces, como, la forma de trabajar de ellas, su espiritualidad, se maneja de la siguiente manera. Nos, ellas se les da un taller, que son de dos años, un taller que son 17 temas, un taller que también lleva, lleva sus queridmas, igual que, igual que en los matrimonios. Y es un taller que se basa en tres ejes, en tres ejes, en el cual se maneja el desarrollo humano, se maneja la, la fe, y se maneja, este, la, la, el taller de mares. O sea, las, en estos tres talleres, las mamás, eh, van, van, eh, van desarrollando su proceso de evangelización, para su proceso de conversión. ¿Sí? Y cada uno de esos talleres, le ofrece cada uno de esos ejes, que, que conforma el pilar de, de su, el crecimiento de su, de su, en sí, de su aprendizaje, pues, le deja, le deja, le deja, eh, ciertas herramientas, para que ella, ella vaya creciendo. Por ejemplo, en el desarrollo humano, pues, ella busca un aprendizaje, que va orientado a, a fortalecer las habilidades, eh, relativas al crecimiento personal, de la, de la persona. ¿Sí? En la fe cristiana, pues, ahí, ahí, la, la persona, eh, ella va trabajando, se va trabajando a través, precisamente, de los contextos de la evangelización, ¿sí? Poniendo, desde luego, como centro principal, Jesucristo, ¿sí? Y las acciones que Jesucristo hizo, con las mujeres, en, en, en sus tiempos, dando una, dando un ejemplo de ello, para que ellas vivan su verdadera conversión, y sientan realmente, el amor de Dios, que no por estar en una situación especial, se crean, se crean indignas, del amor de Dios, y en ese eje, lo aprenden bastante bien, ¿sí? Y en el eje, en el, en el, en el eje de, de, de la maternidad, pues, ahí, ahí se les dota de las herramientas, necesarias, para el mejor, para la mejor, mejorar la relación, eh, con los hijos, ahí ellas aprenden, tienen las herramientas, indispensables, para que, ellas tengan una mejor comunicación, un mejor diálogo, un mejor trato, con sus hijos, y, y este tipo, esta formación, como le decía, en el principio, se da en dos años, en dos años, dos años de formación. Perfecto, perfecto, y en el caso de los jóvenes, que, ¿verdad?, que sufren, por parte de familias, que están en crisis, o que están pasando, por una ruptura, eh, ¿cómo llegar a ellos? ¿Cómo le hacen ustedes? y, ¿cuál es el tipo de ayuda espiritual, que le pueden brindar, o que le brindan? Bueno, en el caso del juvenil, digamos, que es un poquito parecido, a los matrimonios, pero, obviamente, enfocado más a jóvenes, el MPC, juvenil, eh, le ofrece, como un tipo de familia, extendida al joven, que está pasando, por esas circunstancias, en donde puede encontrar, un grupo de personas, que le van a brindar, su amistad, su apoyo, incluso una orientación, este, para que el joven, vaya sanando, esa, esa problemática, además, que, en el grupo juvenil, vamos a reafirmar, los valores, que en la familia, nos han enseñado, este, desde que nacemos, ¿verdad? Y eso lo vamos logrando, a través de nuestro ciclo básico, de formación, este, en adolescentes, su ciclo básico, de formación, son tres años, en juvenil, igual, son tres años, que van pasando, diferentes temas, diferentes, etapas, y con ellos, vamos a generar, que el joven, vuelva a retomar, esa confianza, en sí mismo, a veces, las circunstancias, familiares, afectan, tanto en lo personal, en lo anímico, al joven, entonces, buscamos que se genere, esa confianza, pero sobre todo, buscamos que ese joven, se acerque, a ese Jesús, amigo, que está presente, siempre, en cada paso que dan, este, también, igual que en matrimonios, contamos con momentos fuertes, que al joven, le ayudan, a fortalecer, ese acercamiento, con Jesús, este, a través de sus querigmas, a través de encuentros juveniles, a través de encuentros, para adolescentes, horas santas, este, vaya, con todo lo que te acabo de platicar, buscamos que el joven, este, busque, primero, un proceso de perdón, si él se hizo un daño, hacia él mismo, obviamente, y después, hacia las personas, ¿verdad? Este, el movimiento, juvenil, no es como que una, un grupo de, de escape, un grupo social, ¿no? al contrario, buscamos apoyarlos, para que, el joven, siga creciendo, tanto espiritual, como personal. Wow. Dijeron, ¿dos años, o tres años, o todos son tres años, tanto matrimonio, joven, las divorciadas, perdón, las madres solteras, todos son tres años? Los jóvenes, son tres años, son tres, son etapas, por diferentes edades, adolescentes, son tres años, madres responsables, son dos años, y el ciclo básico, de formación de matrimonios, es también de tres años. Perfecto. Siguiendo esta línea, entre los problemas, que estamos viendo, sabemos que hoy día, hemos visto, el famoso concubinato, el de convivir, y lo ponen mucho, en práctica, vemos ese refrán, de que, yo me voy a convivir, y si me va bien, pues me caso, si no, pues no tengo nada que me ate, y vemos esa práctica, que cada vez se hace más común, sé que se ríen, porque es que, creo que es algo que, es tan normal hoy día, bendito, pregunto, ustedes, ¿verdad? Como movimiento, ¿qué creen que ha sucedido, que está llevando a la sociedad, a que esta práctica, cada vez sea más común, y cómo ustedes, como movimiento, afrontan, qué tipo de uniones, y ayudan para que, ¿verdad? puedan, de alguna manera u otra, llegar a lo que, el Señor así quiere, que es la plena comunión sacramental. Este, sí, como dices, nos da un poco de risa, porque de alguna manera, hemos tenido contacto, con, con, este tipo de situaciones, y lo que pasa es que, bueno, de ciertos años para acá, ha habido muchos cambios, en las dinámicas familiares, realmente, han influido, muchas cosas, o, externas, en el ambiente, como digo, el avance de la tecnología, es indudablemente, algo que ha afectado mucho, a, a la dinámica familiar, es, la, el que la mujer se involucre, por ejemplo, en el ámbito laboral, también ha afectado, a, a estas dinámicas familiares, a, el aumento, en el tiempo que destinamos, las familias, al, al trabajo, eh, uniendo un poquito al anterior, que cuando la, ahora que la mujer se involucra más, por ejemplo, en el ámbito laboral, le destinamos, ambos papás, a, más tiempo, al trabajo, el cambio de rol, es también, en el matrimonio, muchas de las veces, es la mujer, la que toma, el rol, eh, de proveedor, o de proveedora, este, y en todo ese tipo, de dinámicas familiares, que han cambiado, por el transcurso de los años, han influido mucho, en que, eh, se le dé menos tiempo, por ejemplo, a la educación de valores, y principios cristianos, que podemos tener, todo el cambio de dinámica, nos ha afectado, a que, los niños, desde temprana edad, o las familias, desde temprana edad, eh, no tengamos, esa formación de valores, que necesitamos, todo eso, pues nos da, obviamente, la consecuencia, de una disminución, de valores, y sobre todo, de compromiso, en el matrimonio, que es lo que realmente, nos lleva, a, a los, a las parejas, en concubina, este, llegamos a pensar, o la gente, llega a pensar, en el matrimonio, como, una relación, que se puede desechar, que es desechable, en donde el matrimonio, si no funciona, pues nos vamos, y ya no hay problema, llegamos a, a ese, eh, esa creencia, donde, no se le da la importancia, que se necesita, para, o la importancia, que tienen nuestros hijos, nuestra relación, como matrimonio, por la disminución, de, de esta formación, cristiana, y, y comentario, así es, y luego, bueno, y bueno, y también, este, en la parte de, cómo lo afrontamos, en el movimiento, lo primero que hacemos, es, hacer la invitación, a que se unan al ciclo básico, de formación, o bueno, para jóvenes, o para madres, o para matrimonios, vueltos a casar, para retomar, y, eh, comienzan a retomar, su crecimiento espiritual, como pareja, en el caso de los matrimonios, y, bueno, que vayan empezando, a ver también, la diferencia de valores, que trae cada uno, desde su, de su familia de origen, ¿sí? Hay que recordar, que, casi todos traemos, unos valores, de la familia de origen, y la idea aquí es, que esos valores, que traemos cada uno de nosotros, los mezclemos, y hagamos una integración, de valores, para que sean exclusivos, de nuestra familia, unos valores, que vayan acorde, a lo que queremos, a nuestro crecimiento personal, espiritual, y todo, ¿sí? Y de esta manera, al tener nosotros, estos valores, se los inculcamos en nuestros hijos, ¿sí? Este, aquí la idea es también, que nosotros nos demos cuenta, de la importancia, de la presencia de Dios, y del compromiso, que tenemos en esta unión, ¿sí? Conforme vamos teniendo, este crecimiento, vamos avanzando espiritualmente, y nos damos cuenta, que es el sacramento, lo más importante, para estar en unión, con Dios, y también con nuestra pareja, ¿sí? Esa es la idea aquí, por lo cual estamos, este, fomentando el hecho, de que, bueno, todos, todos tengan ese involucramiento, aquí en el movimiento, en cualquiera de las, de los distintos, este, ámbitos, en los que pueden integrarse, aquí como ya te dijimos, tenemos cabida, para todo tipo de familia, actual a la vida. Así es, y cuando vamos tomando, lo que es el, el avancio, como vamos avanzando, si, si te acuerdas, en la semana pasada, nos decían, en el testimonio, nuestros compañeros, David y Anabel, que, cómo van avanzando, en sus tareas diarias, entonces, ese crecimiento, se va dando, constantemente, entonces, en el movimiento, lo podemos abordar, de esa manera, el crecimiento, va siendo, cada día, con cada tema, vamos avanzando, de manera que, en cierto momento, te das cuenta, que si no tienes ese sacramento, es necesario incluir a Dios, en tu familia, entonces, de esa manera, movimiento, trata de hacerlo, nuestra compañera Leonor, también lo mencionó, si no tienes el sacramento, aquí te vas a dar cuenta, de la importancia, que tiene ese compromiso, en tu familia. Y, las acciones sugeridas, son para todos, en todos los niveles, en todos los niveles, en todos los niveles. Gracias. Guau, que hermoso, esto, desde todos, todos los cursos básicos, y las diferentes perspectivas, que van atacando, como dice, o cubriendo, se van dando cuenta, de la importancia, del sacramento, como ustedes dicen. Así es. es imaginable, saber que ustedes, han tenido que topar, con matrimonios, en los cuales, los hijos están a favor, del aborto, de la vida LGBT, del sexo libre, pueden contarnos, cómo esto, afecta, al núcleo familiar, a esas familias, específicamente, que los hijos, están en favor, de esas prácticas. Sí, este, sí es un tema, que, ha sido, lamentablemente, muy frecuente, en nuestra sociedad. Digo, primero que nada, me gustaría, dejar claro, que, como movimiento, familiar cristiano, pues, respetamos, y aceptamos, las decisiones, de las personas, ¿verdad? Pero, no por eso, nos llegamos, a esta problemática, que estamos pasando, hoy en día. Nosotros, este, estamos convencidos, como movimiento, que tenemos, un modelo de familia, a seguir, y ese es Jesús, María y José. Toda la vida, hemos, eh, vivido, y creído, y tratado, de imitar, a ese modelo de familia, y pongo tratado, porque, está muy elevado, eh, la vara, pero bueno, estamos en este camino, estamos en este proceso, para poder, llegar, a imitarlos, aunque sea un poquito, a la Sagrada Familia, tenemos en claro, que, las ideologías, y estas masas, están muy presentes, en la sociedad, y están atacando, a nuestros jóvenes, y a nuestras familias, pero pues, como, como movimiento, católico, nosotros, tenemos la misión, y nuestro deber, es, reforzar la familia, desde, núcleo, desde lo más básico, desde, desde, desde adentro, ahorita comentaba, Efraín, e Isabel, que el matrimonio, es fundamental, en la familia, nosotros creemos, que la, que la familia, es, es la médula, la espina dorsal, de la sociedad, entonces, como, como movimiento, y como área juvenil, que es donde están atacando más, hoy en día, estas, estas masas, pues, reafirmamos más, la importancia de la familia, la, la familia natural, obviamente, este, reforzamos más, el, el apegarnos a papá, el apegarnos a mamá, el, el escuchar, el platicar, este, insisto, puede haber mil factores, mil discusiones, pero, nada que, nos haga cambiar, nuestra, nuestra misión, y nuestra visión, y vuelvo, a poner por la mesa, el modelo de la Sagrada Familia, como movimiento familiar cristiano, es, fundamental, para nosotros, el, el poder, eh, tener ese, ese modelo a seguir, es una bendición, para nosotros, y debería ser para todos, ¿verdad? este, y, y seguimos en esta lucha, y seguimos en este proceso, de, de poder llegar, a imitarlos, aunque sea un poquito, eh, yo creo que si llegásemos a lograrlo, nos ganamos el cielo, y, y nuestros hijos, y los hijos de los hijos, y así nos podemos ir toda la cadena, este, haremos una sociedad, este, que hará diferencia, este, te lo reitero, nosotros, como juvenil, atacamos a, a, a estos movimientos, desde la familia, le inculcamos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, la importancia, y el gran regalo, que es tener una familia, que podamos contar, este, en casa, que, que el papá es regañón, y la mamá, también, bueno, pues, es que la vida nos va presentando, y nos ayuda a crecer, pero, es una bendición, que podamos tener, entonces, la familia es fundamental, para, para nosotros, como movimiento, y como el área juvenil, también. También tratamos, que los jóvenes, sean, abiertos con sus papás, hay que también, poderlos escuchar, saber sus inquietudes, y no alarmarnos, esto, estas son, ola, o estas, movimientos, están cada vez más, y si en vez de, ayudarlos, los cortamos, ellos se van a, ir a buscar, las respuestas, que probablemente, esas respuestas, sean incorrectas, este, es mejor, abrirles las puertas, y decirles, sabes que, te escucho, te entiendo, vamos a buscar, la mejor solución, para, para explicarte, cuál es el paso correcto, que hay que buscar hacer. Y que si miramos, si miramos la mayoría, de los problemas, en la sociedad, hoy día, todo parte, desde el núcleo, de la familia, cuando ha habido problemas, en un hogar, como ustedes dicen, que no han sabido, tener esa comunicación, que no han podido, comprender a ese joven, y llevarlo de la mano, sacarlo de sus dudas, ahí es donde entra, esa función de ustedes, como movimiento, que es lo que hace, la diferencia. Así es, de hecho, también, ahorita que están, compartiendo nuestros compañeros, el, tener las acciones, sugeridas, como tareitas, para, individual, conyugal, y en familia, desde ahí, también se va, inculcando, la semillita, del valor, de la familia. Sí, por ejemplo, te comentaban, de que, oiga mamá, ¿cuándo vamos a ir a la reunión, con mis amigos, y la oración, de los alimentos? A veces vemos, que son detallitos, chiquitos, pero, si ese detallito, le agregas otro, y luego otro, y luego otro, pues ya se hace un detallote, que sí hace diferencia, este, la familia, es fundamental, en nuestra sociedad, y una familia, cristiana, una familia, pegada al Señor, pues bueno, los frutos, deben de ser, más abundantes. Qué bendición. Para ir culminando, me gustaría, si pudieran compartir, a nuestro público, que se están conectando, ¿cómo podrían hacer, para unirse, al movimiento, familia cristiano católico? Así es, claro, nosotros, contamos, en nuestra diócesis de Monterrey, contamos con los, con los, de comunicación, como, en el Facebook, tenemos una página, sana de Facebook, contamos también, con una, el Instagram, si, lo que es el Facebook, en Facebook, nos encuentra, como movimiento familiar, cristiano, diócesis de Monterrey, en Instagram, nos pueden encontrar, como, arroba, MFC, diócesis, MTI, en YouTube, nos pueden encontrar, como MFC, diócesis Monterrey, y en el WhatsApp, lo que es, Monterrey, con nuestros matrimonios, área uno, que son Juan Carlos, y Mari Carmen Montoya, a un teléfono, que si me permite, lo podemos, ahorita, 2910, ahí, les pueden dar, toda la información, de cómo, integrarse, a nuestro querido MFC, y obviamente, también tenemos, nuestra casa, que es una, es la casa, que llamamos, la casa del MFC, en Monterrey, también, ahí lo pueden atender, mediante la línea, 8183, 4355555, bueno, pregunto, algún, mensaje, final, que quieran, dejar, para todos, aquellos, que nos están, sintonizando, a través, de las diversas, plataformas, pues bueno, nosotros, les diríamos, que no lo piensen, no lo piensen, tanto, este, si, 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 estás pasando, por una situación, en la que de veras, sientas, que tu relación, no está funcionando, que te sientes, abatido, te sientes, triste, sientes, que tu matrimonio, va cada día, más, de peor en peor, pues este es el momento, nosotros tenemos, una alternativa, para tu matrimonio, para tu familia, para tus jóvenes, para tu gente, y tu mamá, que estás en una situación, especial, como mamá, divorciada, soltera, mamá, viuda, pues también, tenemos una oportunidad, para ti, esa oportunidad, de integrarte a él, de formar parte a él, de él, y también, si te encuentras, en una situación, de, en una situación, especial, como que, te volviste a casar, y estás, y estás nuevamente, en unión, con otra persona, que tiene, las mismas circunstancias, como que yo, las mismas circunstancias, con el matrimonio, igual que tú, pues tenemos, aquí en Monterrey, a mi Dios, y en la cual, también, te puede, te puede ayudar, a ambos, a ambos, a trabajar, esas estructuras, que hay dentro del matrimonio, este es, este es el momento, y son bienvenidos, aquí en la casa, de Monterrey, Nuevo León, y claro, hermanos, también tenemos, otras casas, como en México, este, tenemos también, en los estados, de la república, en el cual, puedes buscar, a México, y por eso, tenemos una página, también a nivel nacional, de movimiento, y en otros países, desde luego, ya lo mencionaron, también puedes buscar, al movimiento, a la media cristiana. Excelente, como dice el jefran, no hay excusas, están por, por cuanto país, habido y por haber, atienden, a todas las problemáticas, habido y por haber, así que, como dijeron ahorita, el momento es ahora, no podemos esperar, para luego, es ahora, y gracias a Dios, que tenemos, este movimiento, esta herramienta, que es el movimiento, familia cristiano, el cual está haciendo, una labor excelente, nuevamente, queremos dar, gracias a Dios, que nos ha permitido, tenerles a ustedes, con estas entrevistas, le damos gracias a ustedes, como movimiento, por haberle dicho, que sí al Señor, por estar haciendo, esta labor magistral, para la gloria de Dios sea, y, le deseamos lo mejor, para que el Señor, siga ayudándoles, a perseverar, en este camino, para que el Señor, les ayude a fortalecerse, y que sigan salvando, más matrimonios, y más almas, para que puedan, estar sirviendo, al Rey de Reyes, y Señor de Señores, Señor Jesucristo, muchas gracias, de verdad, y de paso, pues aprovechamos, para exhortar, a los que nos están, sintonizando, que, no pierdan el tiempo, tienen aquí, una herramienta, excelentísima, en el movimiento, familiar cristiano, así que, la decisión, está en sus manos, de nosotros, solamente queda, despedirnos, y, será, hasta la próxima semana, en este, su programa, ya es hora, un encuentro, con la verdad, que Dios, les bendiga, enormemente, buenas noches, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, hasta luego, los esperamos, a los que se, a los que se, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video, en el próximo video, en el próximo video, nos vemos en el próximo video, en el próximo video, y nos vemos 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 en el próximo video,